Todas las semanas a través de su pantalla, AgroMPTV, programa productivo agropecuario con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país, ganadería, agricultura, apicultura, porcinos, avicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTV, en la región y el país, te contamos lo que sucede. Tranqueras adentro. Para cada una de estas enfermedades, en diferentes colores, van a ver cuál es el nivel de resistencia que tienen los tres escalones genéticos o los tres escalones que encontramos de genética en el mercado argentino, que obviamente la diferenciación en sus precios está dada justamente por esto mismo, por la resistencia que tienen al perfil, la resistencia a enfermedades de reyes y corona. Nos metemos en una de las grandes preguntas que suelen surgir cuando nos ponemos a hablar del FALFA y que tiene que ver con el por qué existen tantas diferencias o diferencias tan fuertes entre el potencial de rendimiento que nosotros observamos a veces cuando hacemos evaluaciones en ensayo y el rendimiento real que se obtiene de producción de materia seca en el campo. Acá lo que les estoy mostrando son, metiéndonos en los nutrientes, yo les puse un cuadrito en donde tenemos qué cantidad de kilos por cada uno de los nutrientes requiere cada uno de estos cultivos forrajeros por tonelada de producción. Entonces esto se lee de la siguiente manera, la alfalfa necesita 2,8 kilos de fósforo nutriente por cada tonelada de materia seca. Esto lo tenemos claro, sabemos que la alfalfa tiene un nivel de exigencia. Como vemos, en el único lugar donde en general no es necesario utilizar fertilizante fosfatado para la nutrición de cultivos es en las zonas verdes, ya en la zona naranja y en la zona roja por supuesto es necesario utilizar fertilizantes con fósforo porque la frecuencia de respuesta es muy elevada y las respuestas al agregado de fertilizantes es muy elevado. Lo que vimos en 8 localidades después de 4 campañas, esto lo empezamos en el 2016, es que el productor versus el máximo rendimiento alcanzable que puede lograr se está perdiendo alrededor del 15% de rendimiento en soja. Lo otro que vemos es que con un ajuste de esas dosis, sin ir a alcanzar los rendimientos máximos. Dadas las condiciones y circunstancias de la pandemia, estamos muy limitados con respecto al ingreso de gente, por supuesto. Sabemos que el municipio ha estado permanentemente acompañándonos y en cada momento y cuando ha podido, 6, 6 y medio nomás, 106 y medio y vendí. 100, 102, 2 y medio Daniel, no, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102 y vendí. Todas las semanas a través de su pantalla, AgroMPTV, programa productivo agropecuario con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país, ganadería, agricultura, apicultura, porcinos, avicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTV, en la región y el país, te contamos lo que sucede. Tranqueras Adentro.